Bueno, ¿cómo está la etapa de esto que dio a conocer el ministro Feiffer, la gente que tenía sueldo y demás que cobraba, aparentemente, para el ministro? Bueno, esto ha sido remitido por parte del ministro a la Fiscalía y nosotros le hemos dado intervención a la dirección de sumarios, así que bueno, esto está investigando. Hay mucha información que va a ser prolijamente investigada, a lo fin de no solo de dar sentencias jurídicas, sino de informar correctamente a la comunidad. ¿Ya se han acercado la planilla con nombres y demás? Sí, efectivamente, está todo ahí. Bueno, estamos esperando, digamos, actuaciones que se están haciendo y remitiendo en especial del Banco Nación, de la Subsecretaría de los Espíritus Humanos, y bueno, creo que la semana que viene van a tener novedades de la dirección de sumarios. ¿Una vez que se procesa, digamos, todo esto, se analiza cuál es el destino o qué sigue? Bueno, esto hay que evaluarlo detenidamente porque es una situación verdaderamente grave y bueno, nosotros vamos a dar la respuesta que el Estado de Derecho nos permite, ¿no? Aproximadamente en este listado, digamos, que le dio el ministro, cuántas personas estarían involucradas, sin dar nombres, digamos, pero aproximadamente cuántas personas. No, bueno, es una lista muy extensa y bueno, esto, vuelvo a repetir, está tramitándose en la Fiscalía. Que tenga un buen día, ¿eh? Ministro, el vicegobernador decía que se estaba haciendo una auditoría interna también en el Desarrollo Social, ¿esto es así? Bueno, eso ya preguntaré del ministro Feijer. ¿Pero esto no lo siguen de la Fiscalía? No, si hay una auditoría interna del ministerio, es un resorte que corresponde a ellos exclusivamente. Nosotros estamos trabajando sobre la investigación de las actuaciones que nos remitió Feijer. ¿Qué tan grave puede ser esta situación? ¿Esto se lo puede ir analizando caso por caso? ¿Se puede llevar a justicia caso por caso? Acá yo creo que hay dos grandes grupos de responsabilidades. Uno de los funcionarios que entorgaron estas tarjetas pro familia, que son para gente verdaderamente necesitada. Y bueno, la otra es la responsabilidad que les puede caber a las personas que tomaron este beneficio sabiendo que no le correspondía.